Hernán Trejo Últimamente ya no me estresó Por billetes ando más tranquilo Quemando un gallito de guía Quemando un gallito de guía Con la voz de mi caridad Y los bebés estamos conmigo en la bebe En un callador por el malecón Viviendo acá a la neve Y se mueve con la estrella de mucha jinefe Los envidiosos hasta el día de hoy Saben que conmigo no puede A la vida por el camino Y nomás pa' que lo esperen cuando la presión la maya Para todos los temas en vivo O por un chupé récord solamente Y se mueve con la estrella de mucha jinefe Los envidiosos hasta el día de hoy Saben que conmigo no puede Cuidado Más a la merca pa' que pache Y esperen que una chupé Donde la grava Y ya saben que conmigo no puede El amor del morro La vida duro el camino De su vida mucho traicionero Y la agradecido hay por ahí Palgaba chico seguido Se manda ladrillo Un niño mugrero Era cosa de calidad Y los verdes no los busco Vienen a verme En un gladiador por el malecón Y bien pa' cada la neve Y se mueve con la estrella de mucha jinefe Y se mueve con la estrella de mucha jinefe Y se mueve con la estrella de mucha jinefe Los envidiosos hasta el día de hoy ¿Habes con la estrella de mucha jine? Y se mueve con la estrella de mucha jinefe Y se mueve con la estrella de mucha jinefe Y los envidiosos hasta el día de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!